El momento de pasarla bien llegó para un alcalde en el estado de Tlaxcala, sin embargo, no todo fue miel sobre ojuelas cuando se difundió un video en el que lo captaron con una chica de la vida galante. Un clip de Facebook vs. TLX dio cuenta de cómo la familia del alcalde de Zitlaltepec, Alejandro Juárez Cajica, captó al funcionario en una habitación de motel junto a una mujer que le vendió sus caricias. Lo que saltó a la vista de todos fue que su familia cachó al alcalde Alejandro Juárez Cajica cuando se encontraba dando rienda suelta a la imaginación junto con una chica de la vida galante en un motel de la ciudad de Huamantla. Los familiares se encargaron de grabar el video y difundirlo en internet, explicando que se encuentran enfadados por los excesos a los que recurre el alcalde Alejandro Juárez Cajica. En el clip se observó al alcalde Alejandro Juárez Cajica en supuesto estado de ebriedad mientras era filmado por su hija, quien no dejaba de captar a la mujer que se encontraba con él y que llevaba nada más que una toalla. Tras avanzar con la grabación se escucha a Alejandro Juárez Cajica siendo reprendido por su progenitora y su hermano, quienes le reclamaron que fomentaba la trata de personas, poniendo énfasis en que cayó en excesos debido al dinero y al poder que tiene como alcalde. La grabación sobre el alcalde cachado en la movida recolectó más de 89.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 48 horas. Fotografía, Facebook, arroba versus sales con información de versus TLX y e-consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.